Aparecieron intempestivamente, desplegaron cartulinas e interrumpieron por media hora la circulación frente al Palacio de Gobierno de Morelia. Fueron un grupo de hombres, en su mayoría jóvenes, que se manifestaron a favor de la detención de José de Jesús, el Chango Méndez. Con cartulinas agradecieron lo mismo al gobierno federal, que a un grupo contrario al del recién detenido. ¡Queremos justicia! ¡Queremos paz! Los automovilistas que circulaban en ese momento, hicieron sonar sus bocinas ante el descontrol vial que causaron los manifestantes. Luego de mostrar sus mensajes durante media hora, así como habían llegado, se mezclaron entre los transeúntes y desaparecieron entre la gente. Fue una manifestación inédita, nunca había ocurrido aún así en Michoacán. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.